Que baila esa chica, que baila mi zarza, que baila esa chica, que bien se lo pasa. Que baila esa chica, que baila mi zarza, que baila esa chica, que bien se lo pasa. Pero te miras, 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 miras Pero te miras, 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 miras Pero te miras, 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 miras Pero te miras, miras, miras Si no mueves mamá Si no mueves Si no mueves mamá Y se te quitan los malos Si no mueves mamá Y se te quitan los malos Si no mueves mamá Y se te quitan los malos Si no mueves mamá Y se te quita lo malo Que baile esa chica, que baile mi salsa Que baile esa chica, que bien se lo pasan Que baile esa chica, que baile mi salsa Que baile esa chica, que bien se lo pasan Pero que mira, 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 mira la Pero que mira, 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 mira la Pero que mira, 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 mira la Y se te quita lo malo Habibi, 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 Habibi Habibi, 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 Habibi Habibi, 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 Habibi Pero que mira como ronea delante del novio pa' que la vea Pero que mira como ronea delante del novio pa' que la vea Pero que mira como ronea delante del novio pa' que la vea Pero que mira como ronea delante del novio pa' que la vea Pero que mira como ronea delante del novio pa' que la vea El novio pa' que la vea, pero que mira con el romeo, se traqueando como un video. Que baile esa chica, que baile mi sasa, que baile esa chica, que bien se lo pasa. Que baile esa chica, que baile mi sasa, que baile esa chica, que bien se lo pasa. Pero que mira, 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 mira la, pero que mira, 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 mira la, pero que mira, 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 mira la. Si lo mueves mamá, y se te quita lo malo. Y se te quita lo malo Habib y Habibi Habib y Habibi Habib y Habibi ¡Chállan Habib y Habam! Habib y Habibi Habib y Habibi Habib y Habibi ¡Chállan Habib y Habam! ¡Ah no! Vamos allá para la discoteta ¡Vámonos!